Música ¿Están buscando este lado? Están buscando este lado. Están fuera a la lucha. Tal vez hay un búfalo. Están hacia este lado. Así que quieren mover este lado. Están fuera a la lucha. La lucha de los dominantes. La llucha es acá. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.